¿Qué es la situación de la movilidad de cara a los desplazamientos a las áreas industriales en Vitoria? La situación de la movilidad de cara a los desplazamientos a las áreas industriales en Vitoria, siendo una ciudad eminentemente industrial, era una movilidad y sigue siendo una movilidad muy centrada en el coche privado. Tenemos más de 40.000 personas que se desplazan a diario a las áreas industriales y la mayor parte de ellos hacen esos viajes solos en coche. Son unas emisiones muy importantes, está el tema de la congestión en que se produce en horas punta. Me mudé a Vitoria hace unos 7 meses o así. Tengo 29 años y empezaba a trabajar en IMAXMED en el parque tecnológico. Empecé a compartir coche con caros porque me tocaba todos los días trabajar y unos compañeros de trabajo y amigos me comentaron la posibilidad de no ir solo al trabajo y así también poder compartir coche y ahorrarme dinero. Pues la verdad que lo que me gusta de caros es que es muy cómodo. Puedes adecuar tu viaje un poco según la hora en la que necesitas ir a trabajar o volver a casa. Bueno, yo creo que los principales retos de cara a animar a la gente a que deje de ir en coche o solo en coche a las áreas industriales es el reto cultural, pero sobre todo es la fiabilidad. El tener distintas opciones y posibilidades a la hora de casar esa oferta de viaje, yo creo que es el principal reto. Y hay las soluciones digitales, como las que ofrecen las aplicaciones de Carpooling, como es el caso de Caros, pues creo que viene a resolver gran parte de ese problema. Es una aplicación con más de un millón de usuarios que hemos desarrollado para poner en contacto la gente, para que vayan al trabajo compartiendo coche. El reto principal de la solución es de crear una masa crítica de usuarios y usuarias. Los impactos de este proyecto han sido medioambiental, porque claro, mientras la gente comparte coche y emplea los asientos vacíos de los coches personales, vamos a ahorrar toneladas de dióxido de carbono. En nuestro caso, con este piloto hasta ahora, 7.5 toneladas. Las soluciones de movilidad compartida en coche, bien sea a través de Carpooling, de Carseering, de coches multipropiedad, pues esté mucho más extendida, porque todo ese conjunto de soluciones sean las que vayan dando soporte a esos retos de acción climática que tiene la ciudad para conseguir ser una ciudad mucho más saludable y mucho más responsable desde el punto de vista de los retos climáticos del Sopraneta.